Sí, Dani, nos encontramos en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan donde se está llevando a cabo la presentación de un libro de, bueno, 50 años de esta Universidad Nacional de San Juan. Estamos con el rector Tadeber Enguer. Buen día, ya pasándolo de allá, pero bueno, un día muy importante, ¿no? Sí, un día muy importante y ya culminando los actos del cincuentenario con esto tan importante como es dejar plasmado toda una historia a través de un libro. Es fundamental, por los que han participado en ella, los actores han sido desde sus inicios, todas las autoridades, mandato cumplido, quienes nos acompañan, representantes estudiantiles, gremiales, personal no docente, todos han aportado todas sus vivencias que muestran la diversidad de esta universidad y que queda esto plasmado, como digo, en este libro para la posteridad, para que la historia se siga conociendo y se siga, las futuras generaciones sepan lo que ocurrió desde sus inicios y el aporte que todos, porque todos han hecho tremendos aportes para llegar a la distancia que estamos ahora y bueno, vamos por los 50 próximos años de nuestra historia. Bueno, justamente además se entrega un ejemplar a cada una de las áreas de la universidad para que justamente quede ese granito de arena también reflejado en cada sector físico. Sí, 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 fundamentalmente a quienes han aportado con sus historias, sus vivencias, ha sido fundamental el aporte de todos y cada uno, por eso este reconocimiento de este libro azul que refleja en nuestra historia. Así que estamos muy contentos de esto. ¿Le consulto por el tema presupuestario en este contexto? ¿Han tenido novedades? ¿Se prevé el congelamiento? ¿Esto no es una certeza? No, no hay nada. Se han recibido las partidas para pagar sueldo y aguinaldo la semana que viene con los valores históricos que veníamos recibiendo, pero hay una inseguridad por el hecho de que no tenemos ministerio ni tampoco hay nadie designado en la Secretaría de Políticas Universitarias que es nuestro vínculo con el Gobierno Nacional. Así que bueno, estamos un poco preocupados porque pareciera que no es prioridad la educación para este nuevo gobierno, pero sabemos que la fuerza que está plasmada en este libro va a servir para afrontar los desafíos que vienen para el futuro. ¿Y esto qué me dice? ¿Hasta cuándo están asegurados los sueldos garantizados? ¿Y este sueldo? El sueldo de diciembre y el aguinaldo, al medio de aguinaldo. ¿La partida de enero es incertidumbre? Incertidumbre, así es. ¿Y en cuanto justamente a los fondos? Incertidumbre porque al no haber presupuesto nacional se reprograma el presupuesto 2023, por lo tanto con los valores, como siempre digo, calculados a mediados del 2022, aprobados en fines del 2023 y ejecutados durante el transcurso del 2023, con las únicas actualizaciones que han sido los aumentos salariales establecidos por las pautas paritarias. Pero a partir de ahora estamos a la expectativa de qué va a ocurrir con los, suponemos que los sueldos se seguirán pagando con los valores, si se actualizan será a través de una convocatoria paritaria, pero que la incertidumbre en los gastos de funcionamiento, que como se imaginarán, fueron calculados allá a fines del 2022, no ha habido actualización sobre el 2023, y bueno, el proceso inflacionario, no creo que vayamos así con estos pasos a superar el mes de mayo de este próximo 24. Pero somos expectantes a que las políticas públicas fundamentales, que es la educación, la salud, las van a seguir sustentando los gobiernos. Gracias a vos. Bueno, está ahí la palabra del rector Tadeo Berenguer, primero dando detalles de la presentación de este libro, 50 años justamente de la Universidad Nacional de San Juan, pero el tema central obviamente es garantía de que los sueldos de diciembre de la final lo van a estar, pero la incertidumbre, no hay diálogo a nivel nacional justamente sobre lo que pueda pasar en materia presupuestaria, y obviamente la preocupación que se da, y la esperanza también que haya de que los gobiernos finalmente se hagan cargo y que se pueda seguir garantizando toda la estructura de la universidad pública en la provincia de San Juan. Muchas gracias.